¡Adiós! Séptimo día de la novena por la natividad de la Santísima Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. La misericordia que guarda en su divino corazón. Por esto te suplicamos a ti, Madre de bondad y de misericordia, que nos alcances de Jesús la conversión de corazón, el perdón de nuestros pecados, el remedio de nuestras necesidades, la fortaleza en nuestras pruebas y sufrimientos, el consuelo de nuestras tristezas, sobre todo la salvación de nuestra alma. Y todo te lo pedimos en esta novena. Si es según la voluntad de Dios Padre, para mayor gloria suya, alabanza tuya y bien de las almas y de nuestras almas. Amén. Amén. Virgencita bendita, con esta novena queremos que nos auxiles. Te pedimos todos nosotros, nuestros hijos que estamos aquí presentes, los que en estos momentos nos escuchan, que nos des la salud, que nos liberes de esta pandemia y de toda mala enfermedad, y que tu Hijo nos dé la sabiduría para saber afrontar todo esto. Todo te lo pedimos a ti, Virgencita bendita, Madre intercesora. Amén. Amén. Séptimo día, Virgen María, Madre de Dios y Madre de todos los hombres, tú que estuviste junto a Jesús clavado en la cruz, y sin duda te asociaste con entrañas de Madre a su sacrificio, y te ofreciste con Él al Padre para la salvación de todos los hombres, engendrándonos como hijos tuyos al pie de la cruz en la persona de San Juan, a costa de dolores tan inmensos y amargos. Defiende nuestra causa con tu protección maternal y tu intercesión omnipotente ante Dios. Obtenernos a los que amamos y seguimos a Jesús, el incensante socorro de su gracia, para que nos mantengamos fieles a las exigencias y a los compromisos de nuestro bautismo, y demos testimonio de Él con toda nuestra vida. Y para que podamos luchar contra los enemigos de nuestra salvación, y no nos alejemos de Él por el pecado. Y ya que eres Madre de bondad y de misericordia, ora sin cesar por tantos hombres que viven en pecado, cerrados a su misericordia de espaldas a Él, o negando su existencia. Pon ante Dios Padre los brazos de Jesús abiertos en la cruz, para que mantenga siempre sus brazos abiertos dispuestos a acoger en un brazo de amor y de perdón a todos los hombres, por los que Jesús entregó su vida, aunque sea en el último instante de las suyas. Madre de los pecadores y Madre de la vida, bendícenos y ruega por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final, te suplico Señor y Dios mío, que escuches a tu madre y me concedas las gracias que ella te solicita en favor mío, sentirla, amarla y servirla con tu mismo amor, y contar siempre con su intercesión, todopoderosa, ante tu corazón, para que guiada, acompañada y defendida por ella, y siguiendo su ejemplo, pueda amarte y servirte en esta vida, y gozar con ella y con todos los ángeles y santos, del amor de la Santísima Trinidad, por toda la eternidad. Pídeselo por mí, por todos los que en estos momentos estamos aquí, por todos los que están oyendo esta Santa Novena, y en tu nombre a Dios Padre, con quien vives y reinas, en unidad del Espíritu Santo, por todos los siglos de los siglos. Amén. Y entonamos esta canción a Mamita María, ya para despedirnos. Si se acaba el vino en tu vida hoy, ahí tienes a tu madre, si solo hay tinas, pero no hay amor, ahí tienes a tu madre, si estás buscando acercarte a Dios, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre. Si no sabes cómo hacer una oración, ahí tienes a tu madre, si la cruz te pesa para caminar, ahí tienes a tu madre, si no hay pentecostés en tu corazón, ahí tienes a tu madre, 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 ahí tienes a tu madre. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea Pues sólo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza A ti celestial princesa, oh Virgen Sagrada María Yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón Míranos con compasión, y no nos dejes, Madre mía Y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Recordemos que ya viene la Santa Eucaristía Así que no se aparten de nuestra sintonía Para tener todo como mamita y Jesús quieren Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Feliz y bendecido domingo para todos Continúen con la Santa Eucaristía Amén Amén Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas Radio Natividad 101.7 presentó El rezo del Santo Rosario